Me levanto muy temprano con café en mi mano Con noticias que son rantes en mis circunstancias Cómo hacer que todo cambie de color alrededor Mi preocupación Todo el mundo sigue hablando y nadie está escuchando Sufrimientos que tragaron mientras se sigue andando Construir en un espacio la alegría que en el leer La conseguiré Dibujo todo con colores y tu la 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 es mi corazón Ya nadie más puede pasar Dibujo cosas sin dolor Siento la 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 siento mi sol Qué bueno es sentirte bien y poder romper las retinas que cierran mi ser Caminando entre el tráfico siempre hay atascos Que me frenan el impulso de saltar los charcos Cómo es que no me atrevo a hacer nada sin dudar Vale de pensar Vale de pensar Dibujo todo con colores y tu la 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 en mi corazón Ya nadie más puede pasar Dibujo cosas sin dolor Dibujo la 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 ¿No te has cansado? ¿Quieres alguien a tu lado? Nada, nadie puede comprender Sí, cada uno con su propio espacio, construyendo amor a rato Sí, sobrevivir a la vida aquí Ahora no quieres un pedazo de alegría que tienes Ya no mires más atrás, adelante que pide Dibujo todo con color, siento la, 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 en mi corazón Ya nadie más puede pasar Dibujo cosas sin dolor, siento la, 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 siento mi sol Que bueno es sentirse bien y poder romper las rutinas que ciegan mi ser Las rutinas que ciegan mi ser Las rutinas que ciegan mi ser